¡Hola, hola! ¡Hola! Bienvenidos a You News. Yo soy Valeria Gómez y sean bienvenidos a este jueves de Intensidad Noticiosa. Así es, amigos. Demasiadas cosas pasan en este país. El presidente sigue en su tour de campaña, no específica, saliendo todos los días a decir cosas que, claro, que no son campaña. Pero también hay coyuntura. Hoy ha manifestado, perdón, hay manifestaciones contra el gobierno en Quito. Y el mismo gobierno tuvo que salir a decir, ey, 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 no hagan eso, pequeños. Encuentra vigente el estado de excepción que comprende al Distrito Metropolitano de Quito y que limita de manera temporal los derechos de libertad de asociación y el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Esto es por el Decreto Ejecutivo número 410. Hasta las 18 horas del miércoles 20 de noviembre de 2024, la Intendencia General de Policía informa que no ha receptado solicitud alguna sobre autorización para realizar actividades de movilización y o manifestación. Y como si eso fuera poco y no quedara claro, hoy el Parque del Arbolito de Quito amaneció repleto de policías. Y no, 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 no piensen mal, no es como si todas las marchas del siglo XXI comenzaran en el Parque del Arbolito. Pero, a ver amigos, en todo caso el día ha sido eterno, pero ahondemos más en los detalles políticos con Dana Bustamante. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Hola Ana, a ver, te noto como muy contenta. Obvio, no te enteraste. ¿De qué? ¿No subieron el sueldo? Ojalá, no. Capturaron a los culpables de los cortes de luz. ¿A los ya? Una vez más, no me creas a mí, créele al presidente. Ayer vimos como funcionarios de un entramado de corrupción en las empresas eléctricas específicamente fueron condenados a 10 años de cárcel. Hoy en día vivimos esa crisis eléctrica, pero más que sean los culpables ya están sentenciados. Y vamos a solucionar un problema que no fue causado por nosotros, pero tenemos la responsabilidad y tenemos el derecho y también la empatía para solucionar este problema para ustedes. A ver, pero ¿a qué hace referencia esto? Bueno, esto se debe a que ayer la Fiscalía General del Estado sentenció a Danilo Carrera Drouet, cuñado del expresidente Guillermo Lazo, a 10 años de prisión por delincuencia organizada. A él y a otros implicados en una trama de corrupción que involucra a Select y otras empresas públicas. ¡Oh, my God! ¡Ay, caramba! Ahora sí entiendo, pues. Así es, ayer nos dijo que la luz volvía en diciembre y hoy declara esta sentencia. Es como si estuviera haciendo una especie de campaña. ¡Atrapado! En todo caso, esto ha tenido repercusión y repercusiones bastante curiosas. Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia durante el gobierno de Correa, dijo que la condena a Carrera en este contexto le parece una persecución política. Algo que fue casi secundado por el mismísimo Mashi. A pesar de que igual insinuó que bajo la lógica de la fiscal, Lazo debería ser procesado por influjo psíquico. Diablos, a ver, pero hablando de alianzas inesperadas, el Mashi defendiendo al Lazo. La verdad es que se ven cosas locas en este país. Pero eso no fue todo lo que generó hoy el Mashi. Como sabemos, Correa siempre puede generar sismos desde Twitter y hoy lanzó uno. Fue un misil mediático dirigido a Mayra Montaño, mejor conocida como La Bombón. En el tuit, Correa se pregunta cómo es que La Bombón puede ser candidata y coloca este video. Cuerpo abajo para todas las muchachas, las peladitas, las muchachonas de 40. Y ya saben, que se levanten de esa cama porque las únicas que ganan plata en la cama son las... Arriba, mujeres, a levantarse. Sabe, pues, characocioso. Y si la que no se levanta, se la manda a balcazar para que pueda... Ahí las que lo beben. Vaya cuerpo abajo, pues, characocioso. ¡Levanten, muevan ese c... ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, diablo! ¡Arriba! Diosito santo, está tan censurado que todavía estoy tratando de conjugar los verbos que dice. Pero, a ver, ¿por qué se le agarra La Bombón? Bueno, seguro no debe ser porque La Bombón es candidata asambleísta por reto que tiene alianza con Revolución Ciudadana. Ay, qué difícil, pero qué divertido. Gracias, Ana, por ese informe. Gracias a ti, Vale. Ay, Diosito, este país. Dice este país. Pero, amigos, obviamente eso no es lo único que pasa por acá. Si no, pregúntenle a la calado Ariana Suárez, que ha estado por lugares escabrosos, precisando información internacional. Hola, Ari. Hello, hello, Vale. Pues, vengo así como reloj del fin del mundo porque parece que cada día estamos más cerca. Hace dos días Estados Unidos decidió permitir que Ucrania ataque con misiles a distancia, lo que, de hecho, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no tardó en hacer. Esquipeamos la novela hasta hoy, donde Rusia no solo repelió todos esos misiles, sino que decidió responder con misiles hipersónicos que van a tres kilómetros por segundo. Ah, pero, eso sí, el tío Vladi dijo que va a avisar a las ciudades antes de atacar porque ellos son buenos. Ay, menos mal. O sea, me vas a destrozar la casa, el barrio, la ciudad, pero al menos me diste con tiempo para agarrar mis tres treques e irme. Y, por supuesto, qué bondadoso. El punto es que la escalada parece ir a velocidades preocupantes y, hablando del reloj del fin del mundo, ese que marca a cuánto estamos de una guerra nuclear, según el contexto, en este momento está a 90 segundos de la medianoche. Ay, Diosito, Colo, estás diciendo que mejor me encierro en mi casa a abrazarme. Gracias, Ari, por tanto ánimo. Gracias a ti, Vale. Ay, la Colo, la Colo. Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y, por supuesto, compartan este noticiero. Y suscríbanse con campanita porque si no lo hacen, son todos unos chats. Un abrazo y nos vemos mañana. Noticias Imposibles. Noticias Imposibles.